Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es el tomo número 18 de Blue Exorcist de Norma Editorial. Es de Kazue Kato y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Hachiro se dispone a dormir en el fondo del lago con Shura. Rin ejecuta una técnica que le enseñó a Shura para rescatarle, pero... Por otra parte, en el Instituto Lightning empieza una investigación personal para desanteñar el vínculo entre los Illuminati y la Orden de los Caballeros de la Veracruz. Bueno, vamos avanzando con esta saga, que además este libro salió en agosto. No sé cuántos tomos va a tener, si lo sabéis, por favor dejádmelo aquí abajo en la cajita de información, ya que lo he intentado buscar pero no lo he encontrado. Y bueno, vamos al tomo, que es lo que importa. Aquí vemos como los personajes se van desarrollando cada vez más. Vemos como el personaje principal, Rin, va controlando sus poderes. También vemos como nos dejan al final del tomo con un misterio sin resolver. Que es una antigua relación que hay entre la famosa noche azul y lo que pasó esa noche azul. Pero nos dejan con el misterio a la mitad, por así decirlo, para engancharnos. Para que salga en el próximo tomo número 19, que no sé cuándo sale. Creo que es cada cuatro meses, con lo cual me imagino que saldrá para diciembre, el siguiente tomo. Y bueno, pues deseando saber más. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.